Hoy en Total y Sábado tenemos una imperdible dupla de invitados. Rubén Pablo Mañano nació en Villa María el 9 de octubre de 1954. De pequeño se vino a vivir a Córdoba, fue al Colegio San Buenaventura y al José Manuel Estrada. Ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar Ingeniería Agrónoma, pero luego de tres años se decidió por la Educación Física. Sofía Alejandra Garone nació en Córdoba un 18 de agosto de 1994. De pequeña vivió en Arguello con su familia y también pasó unos años de su adolescencia en Buenos Aires. Sofí tiene un hermano mellizo al cual ama con locura. Al terminar el secundario entró a estudiar locución en la Escuela de Mario Luna. Rubén se egresó del IPEF en el año 81 a los 27 años. Su primer trabajo fue como profesor de básquet en el Colegio José Peña. Sofí, cuando terminó la carrera de locución, entró a trabajar a Infoclima, donde la meteorología se volvió su profesión. Si hay algo que caracteriza a nuestros invitados es que son apasionados. Sofí por la comunicación y el periodismo, carrera que sigue estudiando y eligiendo día a día. El periodismo la llevó a hacer coberturas increíbles por montañas, ríos y hasta mares. Fue a cubrir un eclipse solar de las grutas en una combi. Rubén es un gran apasionado de la docencia. Comenzó con las divisiones inferiores de Córdoba. Duro, exigente, rígido y obsesivo por la buena conducta. Fue el entrenador que forjó la camada de jugadores argentinos pertenecientes a la famosa generación dorada. Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Chapo Nozioni, Pepe Sánchez, Luis Escola y Rubén Wolkowicki, entre otros. Rubén, desde junio del 2021, integra el legendario salón de la fama de la FIBA. ¡Capo Rubén! En Uruguay, es director de las elecciones nacionales. Trabajo que le permite pasar mucho más tiempo con su hermosa familia. Tiene dos hijos, Sofía e Ignacio. Sofi, si bien pasó por todos los noticieros de Canal 12 y es muy querida por todos, hoy elige estar en el noticiero del 12 como palabra autorizada para dar el clima. Tiene una hermosa familia junto a su hijo Caetano, un ruludo de cuatro años que desparrama amor por todos lados. Hoy, en Total Sábado, Sofía Garone y Rubén Mañana.